Hace 10 años, más o menos a estas horas, un poquito antes, Federico Doring llevó unos videos al programa de Broso en la televisión. René Bejarano estaba en otro estudio de Televisa, estaba en una entrevista, creo que en el Canal 2, lo mandaron llamar y ahí René Bejarano vio los videos que Federico Doring acababa de llevar. De esos 10 años, Federico Doring explicó esa misma noche, me acuerdo, en CNI Canal 40, nos contó cómo llegó los videos después de una conferencia de prensa. En fin, toda una historia más o menos documentada, contada por ti, Federico Doring, pero inevitable pedirte tu comentario a 10 años, Federico, ¿Qué hay de diferente entre aquel México, el del 2003, el de los videoscándalos, y el del 2000, bueno, 2003, 2004, y el del 2014? Federico Doring, buenos días. Buen día, Silomino, pues yo creo que hay que reconocer que no hay gran diferencia. En eso hay gente que ha pagado las consecuencias de abusar del poder, pero es gente que ha sido selectivamente entusiada y procesada. El saldo de los videoscándalos, como los llamaron, sigue siendo selectivo en cuanto a la justicia. Tienes a Gustavo Fonse Meléndez todavía de una condena en la cárcel, y a mucha gente en la calle, y me parece que lo que podemos concluir es que fue otro caso de corrupción, donde se aplicó la ley selectivamente, y que el que está adentro es el técnico, y los que están en la calle son los políticos. Y al parecer con mucha fuerza Bejarano de nueva cuenta. Bejarano estuvo fuera del mapa, pues más o menos cinco años, estuvo una temporada muy breve en la cárcel, pero pues por lo que leemos, por lo que sabemos, Bejarano está en plena actividad y muy fuerte. Sí, pero ahí hay que reconocerle que él tuvo... Yo veo la historia de René Bejarano dentro de este proceso, un poco como la novela de Henry Chaguer de Papillón. Él construyó su salida solo, en contra del sistema que lo quería como chivo expiatorio, y cuando construye un argumento que incrimina al gobierno, obtiene su libertad. Él construyó el argumento de decir que el dinero no era de producto de operaciones ilícitas, sino un préstamo, y ni modo que el gobierno de Al López Obrador, a través del Ministerio Público, sostuviese que sí venía el dinero de operaciones ilícitas. Y con este subterfugio, le encuentra, por eso digo, como papillón, solo su libertad, a pesar del sistema, y bueno, se recompone... Bueno, solo y con un extraordinario equipo de abogados. Sí, pero... Muy bien asesorado. Todo eso está muy bien, pero yo sí creo que hay que reconocer también la virtud que tuvo, como él puntualmente, sin ser abogado, se puso a estudiar su caso, cómo construía una ruta jurídica, y después cuando sale Carlos Ahumada, en la gran paradoja, solo retoman los abogados de Carlos Ahumada el argumento jurídico de René Bejarano y de sus abogados. Me parece que hay que reconocerle ese talento, y si sí por recomponer su ecuación política, pues es un asunto ya de competencia del PRD. Yo lo que tengo que decir al respecto es que respeto a René, y esto ha compuesto mi relación con él. Bueno, ¿no tienes pesadillas de repente? ¿No se te aparece el Federico Doring ahí entregándole el video a Broso? No, no, para nada. ¿No duermes tranquilo, 10 años? Yo como dijera Andrés Manuel López Obrador, duermo a piernas sueltas. Bueno, oye, nos dice Carlos Ahumada, hace unos momentos tuvimos una larga charla con él, ya está peleando desde Argentina, porque no confía en la justicia americana, está peleando desde Argentina, 200 millones de pesos contra el PRD. ¿Qué significa eso en términos políticos, legales? Sabemos que en términos legales será un pleito mercantil, civil, pero en términos políticos, que yo recuerde alguien demandando a un partido por el pago de una cantidad en esas condiciones. No debe haber muchos ejemplos, Federico. No, y menos en este país donde alguien de quien abusan y extorsionan a los políticos, pues tenga la capacidad de revertir la causa en contra de ellos, es un hecho inédito. Pero también creo que confirma que detrás de todo esto, el origen era fuego amigo perredista, y me parece que es lo que se está reeditando hoy día a través de otra causa. Bueno, gracias Federico, entonces, ¿esa misma noche dormiste a pierna suelta? No, ibas nerviosón, ¿eh? Esa noche fuiste con nosotros, ¿te acuerdas, no? Sí, pero tú tienes que recordar que era yo un camaco. No, y ahora quieres un... ¿y ahora quieres...? No, ahora soy un joven, yo ya no soy un camaco, ya tengo algo de cana, si no. Bueno, ya tenemos mucho que platicar sobre la ciudad, Federico. Claro que sí. No te tocó, no te tocó, pero no te queda lejos todo este lío de parquímetros en Coyoacán y demás. A ver si programamos una entrevista, pero ya sobre temas de la ciudad. No sobre temas del PAN, porque eso ya... No, no, no. Ya están tan bien alineadas las fuerzas, qué bueno, ojalá sea una buena contienda, pero de la ciudad hay mucho que platicar con Federico Doring, asambleísta del Distrito Federal en el 2004, el 3 de marzo del 2004, asambleísta del Distrito Federal hoy, 3 de marzo del 2014. Gracias Federico. A ti quiero un abrazo. Gracias.